Bienvenido a 50 en 50. El crimen ha disminuido en los primeros meses del 2017 debido al gran trabajo que ha realizado el Departamento de Policía en nuestras comunidades. El Departamento de Policía de Chulavista tiene el objeto de prevenir los crímenes en la ciudad, obviamente para que la gente que viva en la ciudad no sean víctimas del crimen, pero obviamente no podemos hacer eso todas las veces. Entonces tenemos un Departamento de Investigaciones adentro del Departamento de Policía que se encargan de ir a investigar los crímenes y con el objeto de identificar al sospechoso y agarrarlo, meterlo en custodia. Tenemos muchos programas en el Departamento de Policía dirigidos a la comunidad para ayudarles a las diferentes partes de la comunidad hasta en asegurarse que la policía está trabajando con ellos, que no estamos trabajando contra ellos, para que se sientan comportables llamarnos cualquier vez que vean algo sospechoso en su comunidad. Hay dos problemas que nosotros combatimos, el crimen y la desorden. Obviamente la desorden no es contra la ley, pero es algo que si no se maneja y que no se para, entonces se convierte en crimen eventualmente. Y como le digo yo a toda la gente, si no estás haciendo nada malo, no tienes ninguna razón para atenderle miedo a la policía, porque nosotros no tenemos ningún poder para hacerle nada a nadie a menos de que estén haciendo algo ilegalmente. El Departamento de Policía cuenta con el apoyo de los miembros de nuestras comunidades. En caso de peligro o si usted ve algo sospechoso, no duden en marcar el número de teléfono 911 para una emergencia. Para 50 en 50, Juan Villanueva.